hasta Teherán, la capital iraní, con un reporte del periodista Roberto de la Madrid. Te saludo con gusto. Buena tarde. No les escucho. Me imagino que me presentaron, pero... Te escuchamos, Roberto de la Madrid. Te escuchamos perfecto. Adelante contigo. Ah, perfecto. Bueno, pues, para comentarles que se han vivido horas muy tensas, terribles. Entonces, apenas imagínate, son las 2 de la mañana con 20 minutos. Me he sentado para tomar un poquito de comida, pero amaneció Teherán con mucha presión en alerta máxima a las Fuerzas Armadas y también amaneció en alerta máxima a la sociedad porque no sabía qué es lo que iba a contestar Donald Trump en su mensaje que escuchamos más tarde, hace unas horas. Y la gente creía que efectivamente Donald Trump iba a realizar su promesa de un ataque devastador contra Irán y entonces sí íbamos a ver aquí una destrucción total. Sin embargo, bueno, Donald Trump parece que reculó, se echó para atrás. Él dice que no hubo víctimas. Sin embargo, falló en la promesa de que si cualquier activo o cualquier soldado estadounidense iba a ser tocado, finalmente él iba a actuar con una manera desproporcionada jamás antes vista. Afortunadamente no lo cumplió y por lo pronto seguimos seguimos igual, seguimos en guerra, en guerra económica porque Estados Unidos desde el 2018, cuando abandonó el acuerdo nuclear, ha tratado de asfixiar económicamente a Irán para que se doblegue a sus intereses. Los iraníes son muy reacios, son muy testarudos y dicen que no van a aceptar las condiciones de Trump. Y entonces seguimos igual en este estatus quo de guerra, de guerra total, psicológica, de medios de comunicación, vía Internet y también, sobre todo, económica. ¿Él sigue siendo la invitación? Él sigue siendo la invitación, pero los iraníes dicen que hubo un acuerdo nuclear, un acuerdo signado, firmado, supervisado por todo el mundo, por la ONU, en donde se comprometieron las seis potencias a respetarlo, incluida Estados Unidos, por supuesto, y que Trump la abandonó, reimponiendo las sanciones. Entonces, Irán dice que jamás se sentará a negociar con Estados Unidos, a pesar de que hoy vimos a Donald Trump ofrecer la paz y el diálogo, pero para eso, primero tendrían que regresar al acuerdo nuclear, es decir, primero Estados Unidos tendría que respetar el acuerdo nuclear a lo que se comprometió bajo la firma presidencial de Obama, y entonces sí se pudieran sentar a negociar con los estadounidenses, pero mientras no, de hecho, el día de ayer, en algo histórico, el parlamento iraní declaró una ley, ya es una ley, o sea, ya es legal que los soldados de Estados Unidos, incluidos generales, militares, de todo tipo, de alto y de bajo rango, todo el Pentágono, son declarados terroristas, y los cuales, además, las Fuerzas Armadas de Irán tienen la obligación de exterminar y de eliminar, porque son terroristas y nocivos para la humanidad. Entonces, bajo esas condiciones, las cosas se ven muy difíciles para el diálogo, más si Donald Trump no regresa al acuerdo nuclear. Tú que lo vives más de cerca, ¿cómo está la situación por allá? ¿Cómo se siente? ¿Hay tensión, me imagino? ¿Están a la espera, a la expectativa? Con el mensaje de Donald Trump bajó, sin embargo, hace unas horas también hubo un ataque en Bagdad, en la zona verde, un ataque de estos que se quejaba a Donald Trump desde hace varios meses, a los que culpaba a Irán, pero que son normalmente hechos por las Fuerzas Populares de Irak, que son milicias pro-chíes, pero Irán, organizadas y patrocinadas por Irán. Por eso es que Donald Trump culpó a esas milicias de estar provocando, hacer actos provocativos, justamente como el de hoy, que cayeron dos cohetes Katyusha en la zona verde de Bagdad. La zona verde es la fortificación donde están todas las embajadas, por supuesto, las de Estados Unidos. No sabemos cómo va a tomar el Pentágono y la Casa Blanca en las próximas horas. Va a decir otra vez, empezaron ya con los actos provocativos, y vuelva a ser otro ataque preventivo, esperemos que no, pero finalmente la tensión se ha rebajado, sigue la misma guerra, sigue la guerra económica, y seguimos con la tensión que se ha vivido desde hace seis, siete años, que un error de cálculo, una mala decisión o un impulso, pueda provocar una gran guerra aquí en el Golfo Pérsico. Por supuesto, bueno, pues por lo pronto ya vimos las reacciones del presidente estadounidense Donald Trump, algo que creo que sucedió un tanto de manera inesperada, si lo podemos decir así, porque había estado un reacio, había estado fuerte, crítico con sus comentarios también. Hoy nos sorprende de esta manera, bueno, suele hacerlo, ¿no? Suele sorprendernos el presidente Trump. Y bueno, pues algún otro mensaje que quieras dejarle a nuestros televidentes, que es lo que seguiría a partir de esto, según Roberto de la Madrid. Bueno, lo que sigue es que Donald Trump ya lo dijo, hace sanciones para Irán, quiere sumirlo en la total pobreza, te doy un dato, cuando en el 2018, en mayo del 2018, hace año y medio, ya se habían parcialmente levantado las sanciones, Irán estaba vendiendo alrededor de un poco más de tres millones de barriles diarios de petróleo, se retira a Donald Trump del acuerdo nuclear, sanciona a todas las empresas del mundo que negocien con Irán, sobre todo las petroleras, y entonces de tres millones de barriles diarios de petróleo, hoy Irán está exportando solo 200 mil. Si tú te imaginas que es un país que depende estructuralmente del presupuesto petrolero, hay una gran crisis económica, el real, que es la moneda local, pues se ha devaluado tremendamente, que ya ha habido una inflación bastante exagerada, ¿y por qué? Pues por las sanciones de Donald Trump, ¿por qué? Porque a Donald Trump le gusta patear los acuerdos internacionales, se salió del acuerdo de París, rompió el Tratado de Libre Comercio con México, y rompió el INF, que es el acuerdo nuclear con Rusia de las armas intermedias, y el acuerdo nuclear con Irán y el transpacífico, entonces, bueno, él ha sido como un agente de caos, y esto ha provocado, con sus sanciones, de que sí, Irán está sufriendo económicamente bastante grave. Bueno, pues ahí está la información, el recuento de lo que está sucediendo hasta este momento, y bueno, pues aquí la información con Roberto de la Madrid, a quien agradecemos la intervención, y algo que desees agregar, Roberto. Nada, siempre hay que considerar las dos partes, Donald Trump acusa a Irán y acusa al presidente Obama de que el acuerdo nuclear que hicieron no frena a Irán para la construcción de misiles balísticos, y tampoco frena para financiar guerrillas, milicias y grupos terroristas alrededor de la región para destabilizar países. Obviamente Irán contesta que el desarrollo de misiles balísticos no está incluido en el acuerdo nuclear, no se acordó con las potencias, y que además es derecho soberano de cualquier país desarrollar misiles balísticos para su defensa. No son misiles nucleares, sino solo balísticos. Y dos, niega que esté financiando el terrorismo alrededor de la región. Y en esa lucha, ¿de quién tiene la razón? Bueno, pues la hemos vivido durante 40 años, a partir de la Revolución Islámica de Irán, donde fue el asalto a la Embajada de Estados Unidos por ser servil al designio del Shah, el Shah de Irak, cuando fue derrocado por el Ayatollah Jomeini. Pero es importante tener en cuenta que es una guerra de dos versiones, Donald Trump acusa a Irán de terrorismo, y Irán acusa a Donald Trump de terrorismo. Entonces, bueno, estamos entrascados, y mientras no hay un diálogo serio, un diálogo con ganas de ambas partes, siempre el mundo, no solo Irán ni la región, sino el mundo, estará en grave peligro de una conflagración mundial, porque aquí es el corazón de la energía, aquí en Medio Oriente se coinciden todos los caminos de transportes, en Medio Oriente es una zona súper estratégica, que si no está en paz, la economía del mundo tampoco está en paz. Bueno, pues vamos a estar muy al pendiente de lo que sucede en las próximas horas, y si nos permites, pues te contactamos de nuevo próximamente. Gracias, gracias, cuídate mucho. Gracias también, en Roberto de la Madrid, desde Irán. Gracias. 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 Gracias.